Muy buenas tardes, vamos a dar inicio ahora a la audiencia sobre impunidad por violaciones graves de derechos humanos durante el conflicto armado de El Salvador. Me acompañan el comisionado Jesús Orozco, quien es vicepresidente segundo de la comisión, y el comisionado Pablo Banuqui, mi nombre es Felipe González, y la audiencia ha sido solicitada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y la Fundación para el Debido Proceso Legal, contamos con la participación de esas instituciones, así como del Estado de El Salvador. Vamos a dar primero un espacio de 20 minutos a los peticionarios y luego el mismo tiempo al Estado. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los honorables comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero también saludar a la honorable delegación del Estado de El Salvador, encabezada por el señor representante permanente de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos, delegados de la Fiscalía General de la República y la Cancillería. Somos representantes, en efecto, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fundación para el Debido Proceso. Constituimos la delegación de peticionarios, la abogada Leonora Arteaga de la fundación mencionada y su servidor, David Morales, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Honorables comisionados, nos referimos a una problemática por la cual la Comisión Interamericana llamó fuertemente la atención de El Salvador hace más de 35 años. Ya desde su informe de 1979, la Comisión, después de una visita in situ en El Salvador, pudo constatar las gravísimas violaciones en el marco del conflicto armado salvadoreño que sufrimos durante la década de los ochentas principalmente y llamó a su atención sobre el grave problema de la impunidad frente a estas violaciones. En el desarrollo del tiempo, también la Organización de las Naciones Unidas y principalmente el relator, el representante especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el doctor José Antonio Pastor Ridruejo, llamó la atención sobre el mismo tema desde 1982 en adelante que presentó sucesivos informes sobre esta materia. La impunidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador se volvió un patrón de conducta deliberado de parte del Estado de El Salvador durante décadas y se manifestó especialmente en la década del conflicto armado salvadoreño durante el cual se perpetraron atroces crímenes y gravísimas violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes internacionales, hechos como masacres, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales que se perpetraron de manera sistemática y masiva. Este estado de impunidad caracterizado por la falta de investigaciones y de voluntad de las instituciones del sistema de justicia, principalmente la Fiscalía General de la República y el órgano judicial de El Salvador, se debió principalmente a su sometimiento a los poderes militares, políticos y económicos de la época. Sin embargo, el estado de impunidad se agravó al legalizarse esta situación con sucesivas leyes de amnistía que violentan los estándares y parámetros del derecho internacional de los derechos humanos y por supuesto la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Tenemos sucesivas leyes en el año 87, 92 y la que sigue vigente hasta la fecha, la Ley de Amnistía General de 1993 que violentando estos parámetros han legalizado el estado de impunidad. Esto configuró en El Salvador un estado de cosas, una situación manifiestamente opuesta a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Un estado de cosas que violenta sistemática y permanentemente en todos los casos, no en algunos de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Ya esta honorable comisión se pronunció en sus históricos casos sobre Monseñor Romero, los padres jesuitas y sus colaboradoras de la Universidad Centroamericana y el caso de Lucio Parada Sea y otras personas a finales de los años 90 y 2000 sobre esta situación. Y llamó la atención del estado de El Salvador sobre la incompatibilidad de la Ley de Amnistía de 1993 respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recomendando en estos históricos informes que se dejase sin efecto el impacto jurídico de esta ley violatoria de los derechos humanos. Además de los históricos informes de la Comisión sobre Monseñor Romero y los padres jesuitas, se produjo otro hecho importante en el año 2000 cuando la Sala de lo Constitucional de El Salvador, en sentencia dictada en septiembre del año 2000 por demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, declaró que existían excepciones en la aplicación de esta ley y que la misma no era aplicable a graves casos de violaciones a los derechos humanos. Si habría así la posibilidad, en teoría, de superar la impunidad y a partir de la aplicación de esta excepcionalidad en la ley de amnistía, los jueces de instancia y los operadores fiscales tenían la oportunidad de dar acceso a la justicia a las víctimas que les había sido negada por estos decretos de impunidad que legalizaron este estado de cosa violatorio de la Convención Americana en El Salvador en materia de crímenes cometidos durante el conflicto armado. Sin embargo, transcurridos ya casi 15 años de dictada esta sentencia de la Sala de lo Constitucional en 2000, podemos decir que este mecanismo jurisprudencial se volvió ineficaz y no produjo efectos jurídicos. Precisamente por la falta de voluntad de los sucesivos titulares de la Fiscalía General de la República hasta el día de hoy y de representantes del sistema judicial, juzgadores que conocían de casos que se negaron a aplicar no sólo los tratados internacionales de derechos humanos complementarios de la Constitución de El Salvador, sino que se negaron a aplicar el parámetro de apertura que la sentencia de la Sala de lo Constitucional en el año 2000 había establecido. No fue aplicado. Es particularmente ilustrativo el caso del intento de procesamiento de los presuntos autores intelectuales de la masacre de los padres jesuitas de la UCA, en el cual ante la aplicación de la sentencia la Fiscalía General activamente trató de archivar el caso, solicitó inclusive la aplicación de la amnistía y finalmente este caso fue cancelado por aplicación de la prescripción. Vino una generación de nuevos informes de esta Honorable Comisión Interamericana y también sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente en casos de niñez desaparecida, el caso de las hermanitas Serrano Cruz, los niños Contreras, Mejí y Ramírez, el caso del niño Rochac y otros, que han establecido claramente la obligación del Estado de investigar estos crímenes sin que la amnistía, la prescripción u otra excluyente de responsabilidad penal tuviese aplicación. Pero este mandato derivado del derecho internacional que obliga a El Salvador como Estado parte de la Convención Americana tampoco ha sido atendido ni cumplido por las autoridades fiscales y judiciales de El Salvador. A partir del año 2010 el Estado de El Salvador reconoció sus responsabilidades en materia de las graves violaciones cometidas al conflicto armado, sus obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el carácter obligatorio de las recomendaciones de esta Honorable Comisión y de las sentencias de la Corte Interamericana, inclusive en materia de investigación de estos graves crímenes. Sin embargo, pese a este reconocimiento formal, importante, simbólico, pero de trascendencia jurídica por parte del Estado de El Salvador, tampoco las autoridades del sistema de justicia han hecho esfuerzos por avanzar en las investigaciones. Como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en coordinación con diversas organizaciones de derechos humanos como la Fundación para el Debido Proceso y organizaciones históricas de derechos humanos en El Salvador, hemos identificado diferentes patrones en la perpetuación de este estado de impunidad en El Salvador en los casos de estos graves crímenes. Hemos identificado al menos cinco patrones. El primero de ellos es la aplicación directa de la amnistía y, como ya me refería, la ausencia de efectos o ineficacia de la sentencia de inconstitucionalidad del año 2000 que brindaba la posibilidad de llevar adelante investigaciones. El caso más ilustrativo, por supuesto, es el caso de Monseñor Romero. El caso de Monseñor Romero sigue archivado sin investigación alguna a partir del año 93 que fue aplicada la ley de amnistía, sin que se promoviese ninguna diligencia adicional de investigación por parte de la Fiscalía General desde entonces. Un segundo patrón lo constituye la actividad infructuosa y superficial de la Fiscalía General de la República en aquellos casos donde ha actuado. Generalmente la Fiscalía General realiza en algunos casos ciertas diligencias como tomar testimonios familiares o algunos testigos que sobrevivieron a estos crímenes, algunas inspecciones y algunas solicitudes de información a las Fuerzas Armadas del Salvador que se devienen en diligencias condenadas de antemano al fracaso. No se realizan inspecciones sobre los archivos militares, no se realizan intervenciones de mayor alcance frente a las autoridades públicas que podrían contar con información relevante para la investigación de los casos. No hay un trato adecuado con las víctimas ni una coordinación con las organizaciones de derechos humanos que las representan, ni son citados altos jefes militares u oficiales que tuvieron alguna participación directa presuntamente en los crímenes. De tal manera que en algunos casos como el mozote y algunos casos objeto de sentencias internacionales se realizan este tipo de diligencias infructuosas y superficiales que no llevan a la profundización de los casos y no tenemos ningún ejemplo de procesamiento concreto de presuntos responsables ni una judicialización efectiva de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. Un tercer patrón de impunidad identificado en las actuaciones de la Fiscalía ha sido pues su desatención frente a llamados que la propia jurisdicción constitucional o sala constitucional de El Salvador les ha hecho en diferentes casos. Uno de ellos es el caso de San Francisco Angulo y otro ejemplo ilustrativo es el caso de la desaparición forzada de la niña Sanajuli Carmelina Mejía Ramírez en 1981 en el contexto de la masacre del mozote. En ambos casos hay diligencias superficiales que tampoco han incluido el citatorio de altos jefes militares ni la inspección de archivos oficiales que pueden contener información sobre la identidad de los responsables. Un cuarto patrón es la aplicación de la prescripción penal como ya mencionaba aplicada al caso de los padres jesuitas de la UCA en relación a los autores intelectuales de la matanza y que fue utilizada como un subterfugio para evadir la obligación emanada de la sentencia del año 2000. Cuando no se invoca la ley de amnistía se invoca la prescripción en un mecanismo que la Procuraduría de los Derechos Humanos ya en el año 2004 en un informe especial señaló o describió como un funcionamiento perverso del sistema de justicia. Y un quinto patrón lo constituye pues la completa inexistencia de actos o diligencias de investigación. Muchos otros casos no son objeto de diligencia alguna de investigación, son sometidos a archivos de facto sin que se emitan notificaciones oficiales a los familiares u organizaciones. Un ejemplo concreto es el caso de la masacre del despertar donde fue asesinado el sacerdote Octavio Ortiz Luna y cuatro jóvenes que participaban de un retiro espiritual y que fue presentado en el año 2007 por una organización de derechos humanos ante la fiscalía. También varios casos de personas desaparecidas adultas presentados por el Comité de Familiares de Víctimas de los Derechos Humanos en el 2006. Hay muchos otros casos que presentamos en un informe con anexos a esta honorable comisión y que ha sido entregado a la secretaría. La constante que hemos identificado en esta serie de patrones de impunidad es que los casos no son judicializados, no se realizan diligencias efectivas, tampoco hay procesamiento de responsables a lo largo ya de más de dos décadas, incluyendo los casos sobre los cuales se pide justicia activamente en la actualidad e incluyendo los casos que han sido objeto de informes de fondo por parte de esta honorable comisión o sentencia de la Corte Interamericana. Cedo la palabra a la abogada Leonora Arteaga, quien complementará mi exposición. A partir de las informaciones obtenidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como también del trabajo de litigio de las organizaciones salvadoreñas, hemos concluido que la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos ha sido una constante en El Salvador desde el momento en que se instaura el conflicto armado y con posterioridad a los acuerdos de paz hasta el día de hoy. Lamentablemente esto ha constituido un régimen que configura un auténtico estado de cosas manifiestamente opuesto a lo que prescribe la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Como resultado de este estatus quo, de esta cultura instalada en El Salvador, miles de víctimas sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos no han podido tener acceso a la justicia ni han logrado por la vía de los tribunales las reparaciones adecuadas conforme con los estándares aceptados en esta materia. La impunidad, como decíamos, se presenta por medio de diversos patrones, pero en todo destaca la responsabilidad tanto de la Fiscalía General de la República como de los diferentes tribunales en materia penal del país e incluso en alguna en la medida que corresponde a la propia sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Destacamos como inaceptable que la Fiscalía General de la República tampoco dé justicia a las víctimas en los casos en los que media una decisión de la sala de lo constitucional, ya sea a través de procesos de habeas corpus o procesos de amparo que han sido favorables a las víctimas pero que han derivado la investigación del paradero de las personas o la investigación sobre la responsabilidad penal a la Fiscalía. También consideramos que la sentencia dictada en año 2000 de la sala de lo constitucional a la que aludía el procurador David Morales incorpora desde un punto de vista de derecho procesal constitucional una adecuada herramienta para superar la impunidad, sin embargo, esta no ha tenido ningún efecto, pues tanto la Fiscalía como los tribunales se han negado a utilizarla como un mecanismo para iniciar nuevos procesos o para reabrir los que han sido archivados. Además, tampoco se han adoptado mecanismos para dejar sin efecto la prescripción. En este momento, en El Salvador, existe una nueva oportunidad de parte de la sala de lo constitucional para dictar una nueva sentencia en materia de revisión de la ley de amnistía dado que un grupo de organizaciones han presentado una nueva demanda ante la sala de lo constitucional que a la fecha no ha sido resuelta. Esta nueva demanda se encuentra pendiente en la sala de lo constitucional desde hace diez meses. Acumuló esta demanda con otra que fue presentada por un ciudadano y se encuentra a la fecha sin resolver. Creemos que esta nueva sentencia que está a las puertas de ser dictada daría una nueva oportunidad para que desde el ámbito constitucional se deje sin efecto la ley de amnistía. Paso a las peticiones. Luego de transcurridos 35 años, desde que esta honorable comisión mostró sus primeras preocupaciones por la impunidad en El Salvador, es importante y urgente que se adopten acciones mucho más enérgicas para favorecer el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones contenidas en los artículos 1.1, 2 y 25 de la Convención Americana. En tal sentido solicitamos a esta honorable comisión. Primero que incorpore en su comunicado de prensa final de este periodo de sesiones las muestras de su enorme preocupación por la existencia de un estatus quo de impunidad en El Salvador, principalmente respecto de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el contexto del conflicto armado salvadoreño, lo que constituye un estado de cosas manifiestamente contrario a la Convención Americana y que contribuye a la generación de una cultura de impunidad que dificulta el Estado de Derecho. También solicitamos que sea un enérgico llamado dentro del mismo comunicado o a través de otros mecanismos para que las autoridades estatales den inmediato cumplimiento a la obligación de garantizar los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Y en particular solicitamos que se exija al Estado salvadoreño en primer lugar que la sala de lo constitucional se apronte a dictar la sentencia definitiva que tiene pendiente sobre la ley de amnistía general para la consolidación de la paz y que en tal sentencia se ofrezcan garantías ineludibles y efectivas para la superación de la impunidad, de tal manera que esta ley no siga siendo bajo ninguna circunstancia un impedimento para la justicia. También solicitamos que se reitere el llamado a los jueces del Salvador a ejercer ex oficio el control de convencionalidad entre las normas internas y la propia convención americana, en particular respecto de la ley de amnistía para no continuar la convalidación de la impunidad en graves violaciones a derechos humanos. Solicitamos igualmente que se requiere de manera urgente a la Fiscalía General de la República que las investigaciones relacionadas a las graves violaciones a derechos humanos sean dirigidas con agilidad, profundidad y acuciosidad necesaria para concluir en la promoción de la acción penal y en su caso el castigo a los perpetradores de las mismas. Sin que tal y si tal posibilidad no puede configurarse por circunstancias razonables, creemos que es importante que igual se investigue a los responsables intelectuales, tomando en cuenta los elementos de contexto. También solicitamos que a la brevedad posible se realice una visita de esta honorable comisión al Salvador para constatar la situación de impunidad y finalmente solicitamos que se le haga un llamado al Salvador para que ratifique los convenios internacionales con los que aún se encuentra pendiente, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y otros en el ámbito de Naciones Unidas, como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, así como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Muchas gracias. Agradezco a los peticionarios por su presentación y le damos entonces la palabra por 20 minutos al Estado de El Salvador. Muchas gracias, señor presidente, comisionado. Les saluda la delegación del Estado de El Salvador, extensivo al secretario ejecutivo y su equipo, así como a los peticionarios de la presente audiencia, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fundación para el Debido Proceso. El Estado, coherente con la interlocución, el diálogo y la cooperación que desarrolla con la Ilustre Comisión, acude a la presente audiencia, a la cual ubicamos en la vertiente de la promoción de los derechos humanos. Lo anterior se evidencia en la exposición que posteriormente hará la delegación, cuyos integrantes me permito presentar y a quienes cederé la palabra a continuación. Me acompaña el licenciado Mario Martínez Jacobo, asesor del fiscal general, el licenciado Mario Yoel Chacón Quintanilla, director de asesoría jurídica de la Fiscalía General de la República, el licenciado Carlos Ernesto Tadeo Acosta Rodríguez, profesional jurídico de la Unidad de Asuntos Legales Internacionales de la Fiscalía General de la República, y licenciada Gloria Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Tiene la palabra el licenciado Martínez. Buenas tardes, honorables miembros de la comisión, señor procurador y señora peticionaria. En nombre del fiscal general de la República, vemos con suma preocupación el tema de derecho a la verdad que tienen las víctimas. Como institución del estado de El Salvador, de igual manera formamos parte del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, al igual que lo es la Procuraduría de Derechos Humanos. Un punto importante es destacar el esfuerzo que se ha hecho en la actual administración del licenciado Luis Antonio Martínez, a efecto de darle respuesta a las víctimas. Entendemos que como estado de El Salvador tenemos una, hay una deuda pendiente para con las víctimas en razón del principio de verdad, en razón del principio de la justicia, pero también en razón del principio de no revictimización de ellas. También queremos destacar que la Fiscalía General de la República, de acuerdo al ordenamiento interno, es nada más que un simple aplicador de la ley y como tal estamos sujetos al principio de legalidad. En ese sentido, resulta importante el abordaje de la ley de amnistía y es que la ley de amnistía, en el marco en que fue pronunciada históricamente, no responde a los parámetros de cualquier ley de amnistía de otras latitudes. El parámetro de la ley de amnistía de El Salvador respondió a parámetros de concertación, de generación de paz, ¿verdad? Es por parte de los actores beligerantes. Es por esa ley de amnistía que actualmente tenemos un presidente que anteriormente empuñó las armas. Es por esa ley de amnistía también que más de un tercio de nuestra Asamblea Nacional está conformada por miembros del extinto FMLN, como un organismo armado. Ahora, de igual manera no vamos a negar las atrocidades que se pudieron cometer en el contexto armado de la República de El Salvador. Pero sí también estamos comprometidos a darle una respuesta a esas víctimas y es que en la actual administración del fiscal Martínez se han hecho múltiples esfuerzos orientados hacia ese fin. se solicitaron en su momento los fondos necesarios para fortalecer el área de investigación de esos hechos delictivos. De igual manera se concentraron en una unidad especializada la investigación de esos homicidios múltiples a los cuales se refería el señor procurador. Se hicieron gestiones ante el ministro de Hacienda solicitándole fondos en ese sentido. En fecha 20 de junio del 2013. La respuesta de ese entonces a las limitantes que ha tenido la fiscalía como ente persecutor a raíz de la refundación que vivió el estado de El Salvador con los acuerdos de paz y las subsecuentes reformas constitucionales es que de igual manera el ministerio de Hacienda nos limitó los fondos, es decir, no nos concedió los fondos necesarios para ello. Es decir, que dentro del mismo estado hay estructuras que no permiten avanzar en ese tema. Sin embargo, seguimos como institución abiertas al diálogo, abiertas a buscarle una solución a las víctimas. Entendemos de que es un tema de nación y como tal debe de verse desprendido de cualquier agenda política, ¿verdad? Donde debe primar el interés de las víctimas y el derecho a la verdad de las víctimas, respetando por supuesto las diferentes competencias de las instituciones del estado. Vemos con suma preocupación también el hecho de que el Ministerio de Hacienda evada esa responsabilidad histórica. De igual manera se han hecho múltiples gestiones a efecto de poder acceder a los archivos históricos de la Fuerza Armada sin tener respuestas favorables en ese sentido. Ahora, los casos que se han judicializado creemos de que se ha dado una respuesta, quizás no la que esperábamos por parte del órgano judicial, que lamentamos la ausencia en esta audiencia, ¿verdad? Porque tienen mucho que decir. Pero como institución, como fiscalía, se han hecho lo necesario para darle respuesta a esas víctimas. Y es que el sistema salvadoreño tiene una serie de pesos y contrapesos entre las instituciones. Para el caso, si la fiscalía promueve la acción penal por un hecho delictivo, pero el mismo no tiene la respuesta que merecen las víctimas, así como puede la Fiscalía General de la República interponer los recursos necesarios en ese caso, también la misma Constitución de El Salvador le franquea esa misma posibilidad al señor Procurador General de la República, perdón, al Procurador de Derechos Humanos. Así lo establece la atribución cuarta del artículo 194 de la Constitución de El Salvador. Es decir, tenemos los suficientes pesos y contrapesos como para que si una institución no lo hace, otra lo pueda hacer, porque el Estado salvadoreño está diseñado sobre el origen y el fin que es la persona humana. En ese sentido, he de ceder la palabra a mi compañero, el licenciado Mario Jacobo, a efecto de que les explique, los ilustre de manera general, los esfuerzos de investigación que se han hecho, de manera general, en los casos que se han apuntado en esta audiencia. Gracias. Buenas tardes, señores comisionados, señor Procurador de Derechos Humanos, licenciada Leonor, buenas tardes, también al licenciado Francisco Lainez y a mis compañeros de Estado. En relación a los lineamientos que nosotros como fiscalía hemos recibido en torno a la investigación de todos los casos de graves violaciones de derechos humanos, la administración del licenciado Luis Martínez ha tenido a bien, a partir del año 2013, dar instrucciones específicas para que todos estos casos sean investigados tal y como las mismas víctimas, los sobrevivientes lo exigen. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la verdad de cómo ocurrieron los hechos. En aquel año recuerdo yo de que se bajó la instrucción a la Unidad Especializada de Derechos Humanos para que sea esta unidad la encargada de la investigación de los casos. Se centralizó la mayor cantidad de casos en esa unidad y actualmente se están trabajando. Leyendo el contenido y parte de la resolución de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en su párrafo 157 que me permiten, se los voy a leer literalmente, dice En casos como el presente, estoy refiriendo al caso Hermosote, la Corte ha considerado que las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que permitieron la Comisión de Graves Violaciones de los Derechos Humanos en aras de garantizar su efectividad la investigación debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos. Ya la Corte toma el término complejo y estos hechos ocurridos durante el año del conflicto armado de los años 80 son hechos complejos. ¿Por qué? Porque han pasado ya una gran cantidad de años que no se había hecho nada de parte del Estado salvareño hasta que la Administración de la licenciada Luis Martínez da instrucciones específicas de que hay que investigarlos. Esa complejidad se ha visto en el terreno donde los fiscales han estado realizando una serie de diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos. Ya de antemano mi compañero mencionó de que el mismo Estado salvadoreño a través de las diferentes instituciones no da respuesta positiva a aquellas que la Fiscalía General de la República ha realizado. La investigación tiene sus propias características y es que vamos a investigar la existencia de un hecho punitivo y sus partícipes. Y ahí está donde está el detalle, la complejidad. Todas las diligencias que antes han realizado van tendientes a establecer esos sistemas progresales tal y como la ley adjetiva interna salvadoreña así lo establece. Es por eso de que esa investigación si bien es cierto ya hay casos donde ya está dirimiendo la verdad de los hechos. Hay casos más complejos que todavía no porque significa que hay que realizar una cantidad de diligencias tendientes a llegar a esa verdad. Pero sí, la administración del fiscal Luis Martínez está comprometido totalmente y compartimos también la preocupación del licenciado de Morales en que sepa la verdad de cómo ocurrieron los hechos. Pero nosotros también estamos sujetos al principio de legalidad y al principio del debido proceso. No podemos violentar esos dos principios que son primordiales para llegar a ese fondo. Nosotros como Fiscalía a través del fiscal general se ha solicitado como dijo el enciado el esfuerzo presupuestario pero eso no nos ha inhibido a nosotros a que no continuemos con la investigación. Le hemos estado continuando y lo hemos hecho con los recursos mínimos con que contamos y ahí estamos tratando de darle respuesta a las víctimas, a sus sobrevivientes porque sí estamos conscientes y estamos comprometidos como Fiscalía que tenemos que llegar a la verdad cómo ocurrieron los hechos y quiénes son los responsables de esos hechos. Queremos dejar por sentado de igual forma que hacerles una petición a la Comisión y es el hecho de que que se pueda manifestarse en la resolución de que el Estado a través del Ministerio de Hacienda pueda aportar ese recurso presupuestario porque estamos investigando una parte de esos hechos atroces. Ya la ley de amnistía, ya el compañero ya le explicó de que esa ley de amnistía no es igual como en otros lugares. Tenemos un presidente de un ala pero qué pasaría si esa ley de amnistía se anula. Tenemos también que exigir a la contraparte que respondan también por esos hechos. La visión de la Fiscalía General de la República es exactamente no sólo investigar los hechos que actualmente tenemos en mesa, sino investigar totalmente todos aquellos que ocurrieron durante el conflicto. Porque también hay víctimas que hasta este momento no han denunciado. Gracias a las instituciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y que se les acerca a las víctimas y han denunciado los hechos que conocemos y que han mencionado en este caso. La Fiscalía sí tiene plena convicción de que no podemos hacernos a un lado. Este es un problema del país y considero que el trabajo en equipo es bien primordial para poder llevar a cabo a feliz término esta investigación. Digo esto porque la Procuraduría General de Derechos Humanos sí maneja bastante información y lo invito a que exista una comunicación entre ellos y nosotros para poder cercar lazos de investigación y de esa manera llevar a cabo tanto lo que ellos pretenden como también nosotros como institución debemos darles respuesta. Se han hecho alusión a una serie de señalamientos a la Fiscalía General de la República. Sabemos que los delitos de lesa humanidad de aquellos que ocurrieron en el conflicto armado una de las características prisionales es que no son imprescriptibles y no podemos jugar con la prescripción porque no prescriben esos delitos. Sabemos que también existe una sentencia de la Sala de los Constitucionales. Lamentamos que no estuviese presente acá el representante de la Corte Suprema de Justicia para que explicara porque es bien claro la sentencia del 2000, aquí su referencia, el licenciado David Morales, deja a criterio de los jueces su aplicación en el sentido de que deberán de aplicarse siempre y cuando se haya estimado que ha existido una violación a los derechos humanos. Así lo establece. Sin embargo, hay otro recurso que todavía no ha sido. Resuelto por la Honorable Sala de los Constitucional y estamos pendientes en cuanto a cuál va a ser la verdadera resolución del mismo. Esperamos que sea sentido positivo para el bien de la nación porque debemos llegar a la verdad de los hechos. Esos casos no tienen que quedar en la impunidad. Tenemos que esclarecer cómo ocurrió, quiénes fueron y esa parte de ahí que como Fiscalía General de la República estamos comprometidos en continuar con la investigación. Es decir, se ha hecho investigación, investigación que va a dar sus frutos, pero son complejas, tal y como la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en su sentencia del caso El Mazote. Así que les agradezco y gracias por su atención. Sí, le cedo la palabra a la licenciada Gloria Martínez. Muchas gracias. Un minuto solo, entonces se puede hacer muy breve, por favor. Sí, solo señalar que como delegación de Estado reconocemos lo valioso de las recomendaciones del señor Procurador quien a partir de su amplio mandato constitucional está facultado para ejercer una labor contralora de toda la actuación de las instituciones del Estado incluso en materia de impunidad por violaciones a derechos humanos de las víctimas del conflicto armado. Quiero reiterar, como ya lo han indicado los delegados de la Fiscalía General de la República, que existe un grave problema fiscal presupuestario de todas las instituciones del Estado y que aún en este marco, aunque esta audiencia es específica en tema de impunidad, señalar que a raíz de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe un importante avance en materia de reparación también a víctimas que han sido impulsadas desde el Ejecutivo y que es también parte de la actividad del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a la Delegación del Estado por su presentación. Tiene la palabra el comisionado Orozco. Gracias, presidente. También me uno al agradecimiento tanto a la institución como a la organización peticionaria así como a la Delegación del Ilustre Estado de El Salvador por su presentación. Y, pues, como sabemos ya y se mencionaba, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han hecho pronunciamientos ya claros relacionados en cuanto a la inconvencionalidad de una ley de amnistía tratándose de violaciones graves a los derechos humanos y que también en este sentido habría una prohibición de aplicarla. Tenemos presente y recibimos la información de que estaría pendiente esta sentencia por parte de la Sala Constitucional con relación a la ley de amnistía y su inconstitucionalidad, si no es que ya la inconvencionalidad está determinada. Pero también consultaría si habría habido algún caso en que se hubiese aplicado esa ley de amnistía que se hubiera tratándose de violaciones graves a los derechos humanos o que si incluso hubiera habido alguna determinación de archivo con base en esa ley, que se hubiera tomado alguna determinación de archivo en el ámbito de la fiscalía, de la averiguación correspondiente relacionada con una violación grave a los derechos humanos. Si esto no fuera así, si no hubiera casos en que se hubiera aplicado la ley de amnistía y ya sea por cualquier órgano judicial o incluso de la propia fiscalía, pues haría la consulta acerca de por qué estimarían que después de 20 años si no haya alguna aplicación o a lo mejor hay cifras que pueda tenerse casos, algún registro de casos en que sí se hubieran, que se hubiesen cometido violaciones graves a los derechos humanos y que se hubiera judicializado algún caso, sería muy bienvenida la información correspondiente que tuviera la delegación del Estado para poder tener conocimiento de la misma o si no hubiese habido los avances, se menciona un problema de recursos, pero comprenderán que desde la perspectiva internacional y aunque no dependa de la institución presente, que es la fiscalía de otra institución del Estado, es claro que la responsabilidad internacional del Estado es por cualquier acto que cualquiera de sus agentes independientemente que sea legislativo, ejecutivo, judicial o no hubiesen realizado. Entonces, yo pediría que si tuviese algún antecedente o caso en que se hubiera judicializado porque se mencionó que nos pudieran informar y cómo estaría en la perspectiva de cualquier otra situación de los avances en las investigaciones o el universo de casos de violaciones gracias a los derechos humanos que estuvieran bajo su investigación con el objeto de erradicar la impunidad sobre este tema. Y bueno, perdón que me haya extendido, pero no puedo dejar de mencionar también el reconocimiento personal institucional que también sea una institución pública del Estado de El Salvador, como es la Procuraduría de los Derechos Humanos, que en ejercicio de su mandato haga uso del sistema interamericano de derechos humanos, lo cual es un reflejo de fortaleza institucional del propio Estado y que también esperaríamos que esto se dé el compromiso con la salvaguarda de derechos humanos, que también otras instancias del propio Estado pudieran ser de llevarse a cabo de la misma manera. Gracias, presidente. Gracias, comisionado Banuqui. También agradezco a los proponentes de esta audiencia todas las informaciones presentadas por ellos y por los representantes del Estado. El caso también es de una institucionalidad. Y también sigo, insisto, en el resumen, en la misma pregunta del comisionado Orozco, que al final, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Por qué? Porque todavía hoy hubo algunas audiencias muy importantes sobre el mismo tema y también hubo hace pocas horas este momento histórico de la divulgación de un trabajo de esta comisión. Y me recuerdo ahora de una visita que hizo hace cinco o seis años a El Salvador cuando yo era ministro de Derechos Humanos de Brasil y por generosidad de mi amiga, doctora Vanda Piñato, me ha llevado para conocer el local donde fue asesinado don Oscar Romero, que está hoy en proceso de beatificación. Me ha llevado para conocer el monumento en un parque central donde yo procuré entre 60 mil nombres el nombre de don Oscar Romero. Hace pocas horas, en otra audiencia, yo he recordado esta persona. Entonces, ¿cómo en una audiencia sobre Bolivia? Si me permiten, cuando hablamos de la comisión de verdad en Bolivia, yo planteé que había como si hubiera una obligación extraterritorial de Bolivia para trabajar este tema, porque en octubre de 67 murió en Bolivia Ernesto Che Guevara, que era una persona que pertenece a toda una juventud del mundo, lo que se pasó ahí es de interés de la historia de las personas de todos los continentes. Y cuando don Oscar Romero es un símbolo, también para los cristianos, que aquí tuvimos ahora una audiencia histórica, hace años o por la primera vez, una audiencia que fue propuesta por el CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Entonces, mi dificultad es que podemos estar aquí en una situación que si no hay novedad en la expectativa de esta decisión judicial, si el fiscal, el nuevo fiscal, está trabajando con cuáles son las perspectivas de cumplimiento de decisiones de la comisión, de la corte sobre eso, para que dentro de un año, dos, tres, no volvamos aquí para refletir sobre un escenario semejante. Comprendemos todo el contexto delicado de la conformación de los acuerdos de paz, las figuras, incluso del actual presidente Salvador Sánchez y otros. Pero también hay aquí un pasaje de nuestro informe de hoy sobre un relatorio de la Comisión de la Verdad de El Salvador y poco tiempo una decisión de ley de amnistía que contradicía recomendaciones. Hay perspectivas. Nosotros como sistema de derechos humanos podemos apoyar, podemos encorajar cómo hacerlo. Es la no asistencia aquí de personas del Poder Judicial. La fiscalía solo no consegue derechos del ciudadano. Entonces, mi origen no es una origen jurídica. Yo soy cientista político, periodista y estoy aquí por el trabajo en Brasil en busca de una Comisión de la Verdad. Esto es muy importante, saber cómo podemos contribuir en términos sim políticos, además de todos los términos jurídicos ya definidos, las obligaciones. ¿Cómo hacer para que la situación de El Salvador pueda avanzar saliendo de este impasse, de esta paralisia? Gracias, comisionado Banuqui. Bueno, yo quisiera también hacer un comentario, alguna observación. Hace cinco años, cuando se cumplían 30 años del asesinato de Monseñor Romero, realizamos aquí una audiencia pública de seguimiento de la decisión adoptada por la Comisión el año 2000. O sea, el año 2010 se hizo esa audiencia pública, participaba el doctor David Morales en esa época, que por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Yo mismo era relator sobre El Salvador en esa época. Y en esa oportunidad, el Estado, por primera vez, el Estado de El Salvador, hizo un reconocimiento solemne de responsabilidad en el caso, en audiencia pública transmitida, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Y de allí también existía la expectativa de la Comisión que eso podría contribuir tanto al avanzar hacia el esclarecimiento, a hacer justicia en ese caso, como de manera más general hacia la cuestión de la justicia y la anulación o derogación de la ley de amnistía. Ahora, en esta audiencia no se trata de un caso específico, las menciones que hacemos son a título meramente ilustrativo. Pero yo quisiera decir lo siguiente. Por una parte, el informe de la Comisión de Verdad de Naciones Unidas sobre El Salvador es un informe que, de manera deliberada, se hizo solo considerando algunos casos paradigmáticos. En ese sentido, la mayoría de los informes de comisiones de verdad que se han desarrollado en América Latina tienen un alcance más exhaustivo. Con esto no estoy haciendo una crítica al informe de Naciones Unidas, sino que explicando sus características en un contexto específico y tratando de... Y la idea era que eso sirviera para avanzar, para hacer justicia en los casos. Pero lo pongo sobre la mesa también porque la labor de esclarecer la verdad de lo ocurrido también está limitada en el caso de El Salvador. No solo la justicia, sino también la cuestión del derecho a la verdad. Y es cierto que aquí se han esgrimido algunos argumentos del contexto salvadoreño, el conflicto armado interno, para explicar la subsistencia de esta amnistía que, como decía el comisionado Banuqui, fue adoptada la semana siguiente a la publicación del informe de verdad del año 93. Pero lo cierto es que cuando se producían las transiciones a la democracia luego de dictaduras que habían cometido violaciones graves, masivas y sistemáticas en diversos países de América Latina, también había un argumento que se esgrimía, que era la protección de la democracia recién naciente. Entonces eso es lo que se le planteaba en esa época, por ejemplo, por gobierno del cono sur al sistema interamericano para mantener vigentes las normas de amnistía. Entonces no es que en el caso de los conflictos armados haya una justificación de más vigor que en el caso de transición a la democracia. Y la experiencia de una serie de estados de la región demuestra que incluso a veces cuando ha pasado un tiempo considerable es posible cambiar al respecto. Entonces yo quisiera en el sentido de hacer un llamado para mantener vigente también esta tarea. Le vamos a dar entonces la palabra a las partes por cuatro minutos a cada una. Gracias, señor presidente. Honorables comisionados, partiendo de la última inquietud del comisionado Banuque, no vemos perspectivas de cambio en El Salvador. Son 23 años desde los acuerdos de paz y no vemos voluntad efectiva ni de la Fiscalía General ni del órgano judicial por avanzar en las investigaciones de este tipo de crímenes. Por eso sometemos a la consideración de la Honorable Comisión una visita in situ al Salvador para poder movilizar este tema, para poder generar conciencia en las instituciones del sistema de justicia para que asuman este deber indelegable de investigar los crímenes. Efectivamente hay casos con amnistías aplicadas. El más ilustrativo de ellos es el caso de nuestro querido Pastor Mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Amnistía aplicada en el año 93. Desde entonces no hay una sola petición ni diligencia fiscal o judicial en orden a dejar sin efecto la ley de amnistía, pese a todos los informes, sentencias internacionales y sentencias de la Sala de lo Constitucional. A nuestro criterio debe solicitarse la nulidad de la amnistía en estos casos por su naturaleza inconstitucional al tratarse de una grave violación a derechos humanos y por violentar la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo a la Constitución del Salvador, los tratados internacionales de derechos humanos tienen prevalencia sobre las leyes internas. La Convención Americana prevalece sobre la ley de amnistía y sí lo ha declarado en jurisprudencia del año 2004 la propia Sala de lo Constitucional del Salvador. No se necesitan miles de dólares ni millones para hacer un petitorio jurídico y hacer esta solicitud de revocatoria de la amnistía en los casos concretos. Se requiere voluntad de investigación. Y me parece que a lo largo de tantos años esto no ha ocurrido en el caso Monseñor Romero, refleja este patrón de impunidad. Igualmente en el caso de la masacre del Mozote. Ahí hay amnistía aplicada. La Fiscalía General de la República ha comenzado a hacer diligencias, pero son diligencias paralelas. No quiere retomar ni asumir toda la prueba histórica vertida en el proceso judicial. Decenas de testimonios, prueba forense con los peritos más relevantes de reconocimiento mundial que visitaron El Salvador. El Salvador no la ha tomado en cuenta, ha hecho una investigación paralela y no ha solicitado la anulación de la amnistía en el caso concreto. No cuestan miles de dólares realizar estas investigaciones. Por lo tanto, creo que sí es legítima la solicitud de más recursos, pero esto no justifica el patrón de impunidad. Por lo tanto, considero que aún en el caso de la gestión actual del licenciado Luis Martínez, no hay una voluntad de superar la impunidad. Más bien, sus diligencias actuales se enmarcan en el patrón de diligencias infructuosas o diligencias inútiles que tienden a prolongar el tiempo, pero no a profundizar. Ya el señor fiscal, en un caso concreto, realizó un allanamiento al Estado Mayor de la Fuerza Armada por un caso de presunta transacción ilegal de armas en la actualidad. Pero no hemos visto una actuación similar para conocer de archivos militares relacionados a este tipo de violaciones. Ni son citados altos mandos de la Fuerza Armada a declarar que estuvieron vinculados a los hechos. Ahora son hasta candidatos a diputaciones, porque no tienen ningún tipo de investigación ni persecución en su contra. Entonces, se enmarca en esos patrones de la impunidad. Hay diversas sentencias de habeas corpus, amparos de la Sala Constitucional que ordenan investigación y no son cumplidas. Pero la Sala de lo Constitucional también tiene responsabilidad, porque lleva ya un par de años y más de diez meses que elevó a conocimiento de sentencia la última demanda sobre la ley de amnistía y sigue retardando la justicia. Y lleva más de cuatro años conociendo la demanda de amparo por la masacre del calabozo. Más de 200 personas exterminadas en 1982, la mayoría mujeres y niños, y la Sala de lo Constitucional sigue retardando esa sentencia de amparo. Entonces, encontramos una actuación de la Fiscalía General y del Judicial que no expresa voluntad de cumplimiento sobre estos temas. Quisiera trasladar a la abogada Leonora Arteaga en el último minuto de nuestra intervención de réplica. Primero queremos reiterar que porque la impunidad en El Salvador sigue siendo férrea y básicamente no se ha modificado en 22 años que creemos que la Comisión Interamericana debe continuar acompañando y redoblar el diálogo no sólo con el Ejecutivo sino con el sistema judicial salvadoreño. Rápidamente decir que si bien aquí la delegación estatal a través de los representantes de la Fiscalía ha expresado la voluntad del actual fiscal general de investigar los casos relacionados con el conflicto armado como ya lo decía el señor Procurador hasta la fecha eso contrasta con lo que se verifica en las investigaciones. En el informe que ahora estamos entregando documentamos por lo menos 41 casos de desapariciones forzadas y de 11 masacres que se encuentran dentro del sistema judicial sin embargo las investigaciones se caracterizan por largos periodos de inactividad por pasividad frente a la falta de información que proporciona o que niega las autoridades militares hay diligencias que están encaminadas más bien a cuestionar a las víctimas e incluso hacerlas desistir de activar la justicia y finalmente no se toman en cuenta los elementos contextuales. En resumen además de esta caracterización de las investigaciones hasta la fecha ningún caso ha sido iniciado a partir de de manera oficiosa por el Estado ninguna persona ha sido señalada y mucho menos imputada o condenada hasta la fecha en El Salvador por casos relacionados con graves violaciones a derechos humanos del conflicto armado y ningún caso que esté en conocimiento de la Fiscalía ha sido judicializado. Los casos que se encuentran en el sistema judicial es porque fueron presentados directamente por las víctimas en los tribunales antes de 1998 cuando la ley lo prevía de esa manera. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación del Estado de El Salvador. Gracias, señor presidente. Insistimos en nuestra preocupación por la protección de los derechos humanos de las víctimas pero nos preocupa un poco más el hecho de que se quiera descargar la responsabilidad en el Estado y que así la tiene o la pueda tener el Estado en el tema de la atención que éstas merecen. Pero no podemos tampoco desconocer que nos parece un contrasentido que se venga a cuestionar por parte del señor procurador el papel del Estado cuando la misma constitución también le da esa facultad a él. El numeral 4 dice promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos. O sea, él lo puede hacer. No es necesario venir a acusar al otro de que no lo hace pues si no lo hace lo puedo hacer yo y eso es lo que dice la constitución de El Salvador. Ahora, tenemos serias limitantes y eso no es pretexto para no dar la respuesta a las víctimas. Hay víctimas que nos han negado acceder a elementos de prueba en el caso del Mozote. Llévaselos, llévaselos. Se los pondrá a disposición mi compañero. Pero también en el caso de San José Angulo las víctimas también han ocultado elementos de prueba para poder procesar a las personas. O sea, ustedes honorables comisionados entenderán de que como institución estamos sujetas al principio de legalidad y al debido proceso que significa uno, acreditar la existencia de un hecho delictivo y dos, establecer quién o quiénes fueron las personas que cometieron esos hechos y con mayor relevancia cuando hablamos de homicidios colectivos. O sea, eso es primordial. El otro elemento es de que para el caso aquellos hechos que fueron judicializados y que se encuentran archivados en sede judicial y no por fiscalía, porque fiscalía hasta el momento no ha archivado ninguno de esos casos que se están investigando. Ahora, resulta que algunos de esos casos para el caso en relación al caso del Mozote de carácter ilustrativo he de apuntar de que no podemos partir de los elementos que obran ya en ese expediente porque necesitamos crear un nuevo caso con prueba científica respetando la cadena de custodia de esa evidencia que no se respetó en ese primer caso que está archivado. O sea, el señor fiscal sí está interesado en resolverlo, pero en resolverlo de acuerdo a la ley, de acuerdo al ordenamiento jurídico. No podemos venir y agarrar a cualquier persona y decir, ok, usted fue, usted fue jefe militar, usted responde. Tenemos que tener elementos de prueba y elementos de prueba objetivos para poderlo hacer porque sólo de esa manera vamos a romper la presunción de inocencia. ¿Está el señor fiscal comprometido con procesar a las personas que cometen hechos delictivos? Claro que sí. ¿Verdad? Y se han hecho los esfuerzos necesarios. Algunas diligencias de investigación podrán parecer infructuosas, pero es que no se puede calificar de infructuosa una diligencia de investigación. Cuando no se conoce la investigación, yo no puedo cuestionar, perdónenme, algo que no conozco. Necesariamente debo de conocer las cosas para poder determinar si resulta ser útil o no aquel elemento de prueba. Y es que podrá parecerle, podrá parecer eso, sin embargo, hay un plan de investigación en las mismas para llegar a establecer la verdad de lo que ocurrió y quiénes fueron las personas que participaron o cometieron esos hechos. Cedo la palabra a mi colega para efecto de concluir. Gracias nuevamente. En mi primera parte hice alusión y hice una invitación a la Procuraduría General de Derechos Humanos a que trabajáramos en equipo. Al parecer el total desconocimiento de él de qué es lo que se está haciendo y calificar la diligencia realizada como de infrustuosas. No obstante con los recursos limitados que nosotros tenemos estamos investigando no sólo ese caso sino que otra cantidad de casos de lesa humanidad y esa acta que aparece allí es una negación de un representante de las víctimas de que no tuviésemos acceso a la víctima para entrevistarlos. Es una negación es una articulación a la prueba. Están exigiendo que establezcamos autores porque se oponen. La Corte Interamericana en su sentencia hay una parte bien importante se la voy a leer. Dice en el en la parte donde dispone por unanimidad dice número 6 el Estado debe llevar a cabo un levantamiento de la información disponible sobre posibles sitios de inhumación o interro a los cuales se deberá proteger para su preservación a fin de que se inicie de manera sistemática y rigurosa con los recursos humanos económicos adecuados la información de identificación y en su caso entrega de los restos de las personas ejecutadas a sus familiares. Anteriormente la misma ley de nosotros nos exige una cadena de custodia para que pueda entrar a un proceso judicial en esta parte nosotros estamos haciendo eso y aquí tengo fotos donde tenemos delegados del señor procurador derechos humanos trabajando con nosotros en el levantamiento de esta información me gustaría incorporarlo para que quede en el record solamente Muchas gracias antes de concluir quisiera reiterar que esta es una audiencia temática los casos que se han mencionado siendo paradigmáticos como el de la masacre del Mozote y el de Mons. Romero han sido mencionados en ese sentido y por lo mismo más allá de las cuestiones de hecho que se puedan escribir respecto de un u otro caso la cuestión de la ley de amnistía como cuestión jurídica subsiste entonces yo quisiera que eso quedara claro como parte del seguimiento que la comisión le va a seguir dando a la situación al respecto en el salvador Muchas gracias